¡Qué bonito soporte! De la pobreza los dejas, de la pobreza los dejas ¡Qué bonito soporte tienes! Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para ir a pasear Malagué Niña salenosa Besar tú Labios te hiciera Besar tú, labios te hiciera Malaguéña salenosa Y decir Música Música Que eres linda Linda y hermosa Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo un brazo Yo te concedo un brazo Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de naturaleza Malaguéña Niña salenosa Besan tú Labios quisiera Besan tus labios quisiera De margen y a salenosa Y decir Díerte niña hermosa Que eres linda Linda y hermosa Que eres linda y hermosa Como el canto de una rosa Como el canto De una rosa Dinda y hermosa connecting y hermosa Y decir Maldito Y darte Adiós 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 ¡Gracias!